Y vamos allá Oye muchachos, vamos a defender lo que por herencia es nuestro Soneros para transmitir la insensidad Nuestra música al mundo entero Y esos son los hijos Dijos de la tradición Vamos, bro Nuestra historia guardando la misión Cantando un amigo De ver la tradición Por eso canto contigo Si somos la tuya Cantando nuestro mundo De la tradición De los nuevos trabajos Se muestran antecedentes Los que vinieron primero Los que abrieron el camino Y esos son nuestros soneros De ver la tradición Cantando un amigo Nuestra cultura es el camino Por eso canto contigo Por eso canto contigo Cantando la misión De cantar por un amigo Cantar, cantar con mis hermanitos del alma Eso, eso yo lo he preparado Cantando la misión De cantar por un amigo Porque hasta cultura y esta herencia Es la que siempre he amado y siempre he querido Cantando la misión De cantar por un amigo Por eso canto contigo Que ese es mi gran honor De proteger lo mas querido Cantando la misión De cantar por un amigo De cantar por un amigo De cantar por un amigo Me cargan una visión Que le canto en el camino De cantar por un amigo Por esa culpa De cantar por un amigo De cantar por un amigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!